Si ahora son hermanos, eso significa que soy tu hermana mayor. Cómprame un refresco. Hakai tiene mucho más talento. Podría ser tu superior. Pero eso no le interesa. No tienes remedio. Su amor por Mitsuya es desmesurado. Mira su celular. Su fondo es Mitsuya. Y el mío es una foto de Hakai. ¿Jan? ¿Eh? ¡Vamos a bailar tú y yo! La búsqueda del propio placer debe estar siempre por encima de la satisfacción de todas las demás personas. Es lo que dice mi padre. Yo acostumbro a disfrutar de la belleza de las flores que observo. No soy del tipo que pospone los placeres. No quiero arrepentirme de nada en el futuro. Lo sabía. ¿Qué remedio? ¿Y no te has planteado que no eres el único con sentimientos poderosos? Sí, la desesperación del ordinario es aterradora. ¿Y qué hay más allá? No lo entiendes. Una vez el hombre corriente consigue superar aquel muro, tendrá que enfrentarse a un genio desesperado. En este mundo no hay igualdad de la desesperación. Bienvenido a nuestro mundo. Bienvenido a nuestro mundo. Un monstruo egocéntrico. ¡Denle like! ¡Quiero like! Las mentiras son el amor más exquisito. Podría ser normal tener solo una de ellas. Pero quiero ambas. Porque Aihoshi no es una chica codiciosa. Soy una mentirosa. Antes de pensar, digo lo que sea justo a la situación. Ni siquiera yo puedo distinguir mis propias mentiras. ¿Está bien que les diga que los amo y que sea mentira? Si pronunciara esas palabras y me diera cuenta de que en realidad estaba mintiendo, solo pensarlo me asusta. Incluso ahora, yo solo quiero amarte de verdad. Rubi. Okua. Los amo. Por fin lo dije. Estoy aliviada. Esas palabras no eran mentiras. Aquí vienen otra vez. ¿Causando problemas en el territorio de Yamarada? Oigan. ¡Qué descarados! Me temo que esto... Se acaba de complicar. A veces una hoja afilada es la única manera en la que las personas entran en razón. ¿Acaso pedí por tu ayuda? Tocar el violín y disparar un arma requieren dedos flexibles. Pero las balas son más obedientes. Escúchenme. ¿No fueron ustedes los que me invitaron? Tarde o temprano, el telón tiene que caer. En cuanto al final, ¿quieres adivinar? Cara o cruz. ¿Cuál es tu respuesta? Solo estoy esperando. ¿Eh? El día en que vengan... ...y me lleven con ellos. Al menos... ...seré útil para algo en la luna. Nunca finieron. Pero no. Sin embargo, apareces tú y vienen. Debe ser lindo... ...que te quiera hasta el enemigo. El día de hoy dejó atrás a mi antiguo yo. Quien estaba en deuda con muchos. ¡Kasumi Yoshizawa! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Muchas gracias por esta deliciosa comida! ¡Mi mente y mi cuerpo están totalmente recargados! Un día... ...te volveré el favor con mi espada. Yo te cubriré. Así que pelea, como si tu vida dependiera de ello. ¡Vamos! ¡No me llames gato! ¡Mi nombre es Morgana! ¡Es un gato monstruo! Mi apariencia pudo haber cambiado, pero sigo siendo un humano admirable. ¡Misión completa! Todas las plantaciones son casi iguales. No son tan interesantes. Oye, darling. ¿Quieres huir? ¿Sólo tú y yo? Solo porque eres mi darling, te sacaré de aquí. Sí lo sé. Por eso te pido. Que no le causes problemas en batalla. ¿Acaso quieres acabar con su vida? ¿Entonces no te importa si muere? ¡Qué cruel! ¡Sabía que tú no eres humana! Y ni siquiera lo sabían. Se esforzaron tanto que... ¡Acabaron muertos! Se burlaron de sus deseos y los pisotearon como si fueran insectos. ¡Qué cruel! ¡Qué perverso! ¡Más demoníaco que el mismísimo diablo! Creo que Shadow es muy tierno. Me compró entradas para el concierto de Taylor. Y fue conmigo. Tiene un lado lindo que no le muestra... Pero... 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 ¡Él es un buen amigo! Oh, Dios, Amy. No soy médico, pero su cabeza se ve un poco... Plana, mala. Amy, te metiste en un gran problema. Cálmate, 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 todo va a estar bien. Qué bueno que viniste a mí, Amy. Porque es exactamente lo que hay que hacer. Después de todo... ¿Para qué son los amigos? Habla de algo. Pues a mí no. Ni tampoco me importa que te importe. Y aparte de estar pasando hambre, tampoco se está tan mal. Y aparte de estar pasando hambre, me gusta estar aquí. No es de extrañar que tu novia te haya votado, sabiendo tus planes de romance. La ópera se encuentra entre la verdad y la ficción. Porque, aunque la historia sea ficticia, en lo que respecta a los personajes, su destino es real. Ahí está la cuestión. ¿Somos el público o los personajes en el escenario? No me desagradan. Pero, sobre todo veía series viejas como, ya sabes, Colombo y eso. ¿Me acabas de preguntar si soy real? ¿El chico del Sonic? ¿Tú eres... ¿Eres Wallace Wells? Ah, o sea, que es como tu papi chulo. ¿No habíamos aclarado eso ya? No, no es tan raro. Es que uso una autopista subespacial que corre por tu cabeza. Hago tres millas en quince segundos. No tengo idea de cuánto es eso en kilómetros. ¿Quieres tener una cita conmigo? Hmm.